En los brazos tiernos del gran triunfado, un fuente joven, un regalo que nadie me quitó. Fuentes madriocadas que siemran al sol, un momento dulce de tu pasión. Fuentes madriocadas, no me fuiste sol, pero el héroe ha sudado y volvió. A veces me llego, me coso sobre ti, desde el río de la plata, he vuelto a sonreír. Suenan las campanas para el vencedor, rima juntos, tierra y un cielo, y giras del sonor. Fuentes madriocadas que siemran al sol, un momento dulce de tu pasión. Fuentes madriocadas, no me fuiste sol, pero el héroe ha sudado y volvió. Fuentes madriocadas que cierra, pero el héroe ha sudado, un momento dulce de la varic 물,